Buenos días, Jaime, buenos días, Mabel, buenos días a todos nuestros oyentes. El día de ayer se realizó una llamada telefónica, esas conferencias telefónicas que hacen las organizaciones a la prensa, y el doctor Alejandro Cravioto, que es mexicano y es presidente del grupo asesor de expertos en inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer los alcances, los acuerdos que había llevado a cabo este grupo, entre otras cosas, ya lo hemos comentado en Espacio Vital, se ha aprobado la primera vacuna para la malaria, Jaime, Mabel, eso es importante a los niñitos, solamente tiene una eficacia de 50%, pero necesita cuatro dosis, pero considerando los millones y millones de niños que sufren malaria cada año, va a ser un gran avance. Y en lo que se refiere a COVID, dieron a conocer los acuerdos sobre la dosis de refuerzo. ¿Qué es lo que dice la OMS? La OMS dice dos cosas. Número uno, que toda persona que haya recibido dosis de las vacunas que ellos han aprobado, que son siete, deben considerar recibir una dosis de refuerzo, siempre y cuando, y acá viene el siempre y cuando, tengan algún problema con su inmunidad, es decir, sean pacientes trasplantados, sean pacientes en diálisis renal, sean pacientes con cáncer en quimioterapia, sean pacientes con enfermedades autoinmunes, es decir, cualquier persona que haya recibido alguna de las siete vacunas de la OMS y que cumpla los requisitos de inmunosupresión, pueden acceder, dice la OMS, a una tercera dosis. ¿Cuáles son esas siete vacunas que ha aprobado la OMS? Dice, son Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, la cuarta, la quinta es la vacuna de la India, que es similar a la de AstraZeneca, la sexta es Sinopharm y la séptima, Coronavac, de laboratorio Sinovac. Entonces, son siete vacunas. Pero además, da otro mensaje. Dice, aquellas personas que tengan 60 años o más y que hayan recibido alguna de las dos vacunas chinas, la de Sinovac, Coronavac o la de Sinopharm, deben también considerar una dosis de refuerzo. Y acá viene algo interesante. Según dicen, en este caso, o en el caso anterior de la inmunosupresión, los gobiernos van a tener que decidir si es que van a dar la misma vacuna que recibieron las primeras veces, o sea, eso se llama vacunación homóloga, homo significa igual, la misma, o heteróloga. Es decir, pueden considerar cada gobierno si van a dar la misma de las dos dosis anteriores o una diferente. Así es que esas son las novedades que da la OMS el día de ayer. Las personas que hayan recibido algunas de las siete vacunas y que tengan inmunosupresión y que tengan cualquier edad, pueden recibir una dosis, ya sea de la misma o de otra. Y aquellas personas que hayan recibido Sinovac o Sinopharm sin tener inmunosupresión, deben acceder a una dosis de refuerzo de la misma o de otra vacuna. Muy bien, doctor. Entonces, hay que esperar a ver cómo es que lo que se resuelve ya se traduce acá en un futuro, ¿no? Porque siempre estamos observando finalmente el ejemplo en Estados Unidos. Exacto. En el Perú, por ejemplo, lo que el Ministerio de Salud ha anunciado es que los trabajadores de la salud que habían recibido dos dosis de la vacuna de Sinopharm van a recibir una dosis de refuerzo, ya sea de AstraZeneca o de Pfizer. O sea, eso va de acuerdo a lo que recomienda la OMS, que sea de la misma, de Sinopharm o de otra. Así es que eso va de acuerdo con eso. Y lo otro es que se ha anunciado también que ya las personas con inmunosupresión y personas mayores de 65 años van a acceder. Todavía no se tiene fecha para esto, pero también va, digamos, en línea con lo que la OMS recomienda el día de ayer. Recomendemos que, recordemos que la vacunación para personas mayores de 80 años empezó en febrero, marzo, abril, ya los de 70, 60, de tal modo que estamos en octubre, ya les toca. Y eso es lo que el MINSA tiene que ahora determinar de dónde saca las vacunas para empezar a poner terceras dosis a ellos sin haber todavía completado los grupos que necesitan vacuna de los grupos más jóvenes. Muy bien, doctor. Gracias. Nos hablamos el día de mañana, pero el doctor Elmer Huerta regresa a las 3 de la tarde en Espacio Vital por RPP. Son las 7 con 44.